¡Cuba! ¡Que viva Cuba! ¿Tú sabes lo que es la bala? ¿Qué? Yo le pedí a la guía a hacer un parque, para que me podamos comprar frutos, porque yo no podía comprar frutos de Varadero. Ahora vamos a preparar el valor de lo que es posible. Aquí hay una fruta, fruta, mango. ¿A esto qué es? ¿Это qué le madam es? ¡O bisher! ¡O deteos! ¿A esto es un insecto? ¿Ah, este molenguas? ¡Es este molenguas! ¡Es igual que tiene flujo de carионillero! ¿Qué encantan las Fayo del pah 140,00프? Ananase. ¿A esto qué es un fruto? Es guanáhuá. 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 No te lo digo, chicos. Guanáhuá. Ahora te lo probaré. Pueba. Es un fruto muy fruto. Pero es muy agradable. Es un fruto muy fruto. ¿Cuánto es? Es un fruto muy fruto. Si te guste, te guste. Si te guste, te guste. Es un fruto muy fruto. Yo probé guanáhuá. Es guanáhuá. Es guanáhuá. Es un fruto muy interesante. Es un fruto. Yo recomiendo probé. Ananase. Es un fruto. Nosotros nos dieron pequeños ananas. Díganos. ¿Cómo se llamaban? Son los fruto. Es un fruto muy interesante. Es muy interesante. Es muy delicioso. Es muy delicioso. Es muy delicioso. Nos da probar. Vamos a probar. El miod es muy bueno. Por fin, vamos a probar todo. Llepamos como en el paro. ¿Puedes colar? ¿Puedo colar? ¿Puedo colar? ¿Puedo colar? ¿Esto es? 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 ¿Para eso? ¿Esto es? ¿¿Esto es? ¿Va? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es de la mano? ¿Viste? ¿Rakuyo? ¿Eso es? ¿Eso es maracuyo? ¿Viste, si atreftado es después del árbol de las frutas de la mañana? ¿Esto es que algo está mejor? No es maracuja, es muy dulce, solo es maracuja y cifra. Entonces, ¿qué es de la costa? 7 choc, 1 cúb, 2 choc, 1 cúb, 1 cúb, 1 cúb. ¿Qué hay más? Papaya, carambole, ananás. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? 1 cúb. ¿1 cúb, 1 cúb, y todo es cúb? ¿A estos árboles por qué? ¿Eso es ricos ananás? ¿1 cúb. 1 cúb. También 2 cúb. A dos múbos frutos los pagamos 6 cúb, son 6 euros. Nosotros ganamos, porque te lo mencionaste aquí. Y todo esto son ricos frescos, no se ponen en plantación, y se compromete en el bosque y se compromete en el bosque. Así que son las sumas naturales. ¿Cómo te frutos? ¿Nosoté? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué en un día. En un día en 6 euros. ¿Por qué en dos frutos? Nuestro rodillo un poco se desvanezó. Se desvanezó, se desvanezó, se desvanezó. Pero la abierna se quedó tan desvanezó y se desvanezó. Ahora te voy a mostrar. Así que si tomas la車 en el parque, tenéis cuidado, no se deseejáis de la abocina, porque es muy raro. Aquí tenemos la oportunidad de grabar los habitantes, vamos a ir a los habitantes de la ciudad. Hola. Él nos permitió grabar, es su férma. ¿Esta es tu férma? Sí, entro. Las chicas, las chicas, las chicas. ¿Puedes ver, Léo? ¿Tienes férmer? Ok, mi amigo, uno más. Léa, Léa, Léa. Ok, пойдемте. Закрывайте. Puede, puede. Он говорит нам, пойдемте. Ну, я по-испански не поймаю, но язык тела не обманешь. No tengo pena, no tengo pena. Пойдемте, покажу вам свою ферму, свой трактор. Russian, Russian, Россия. Ah, Россия. Беларусь. Нашего фермера зовут Мартин. Мы тут как-то... Нет, это не нам еще пошли. Пока нам там делают ремонт автомобиля, нам покажут ферму, как живут местные кубинцы. Здесь, в принципе, те, кто хотят зарабатывать деньги, могут заработать деньги, как и в любой стране. Ну, если вы ленитесь, то ничего у вас не будет. О, прикольно. Смотрите, какие кресла. Léa, ну-ка, сядь. Léa, местный фермер. Эта. Во, попугаи. Которас? Которас? Которас. Привет, попугаи. Мышцы-мышцы. Лёд, 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 лёд... Лёд, 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 лёд. el maestro llamó a cúr, y aquí hay mucho mira cuánto mira atrás hay un indio o un indio, que no se encargó Porque los que... Los que tienen que enviarse. El responsable nos muestra su farmáculo. Martín. Es una situación muy importante que se volviera el carro, pero de otra manera, y conseguimos llegar a una real férmica, donde vivimos en el viaje, donde vivimos reales personas y podemos ver cómo vivimos realmente. Aquí hay un pequeño domicilio, hay dos montañas, hay dos puestos, y luego todo lo que vivimos. También hay animales, si no me equivoco, hay un coro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el señor se llama a la voz. Y mira quién es lo que está pasando. Mira cuánto hay. Para cada animal tiene su equipo. ¿Quieres un guión? El guión es un guión. Los guión es un guión. Mira. Sí. 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 Sí.